bienvenidos una vez más a este su canal yo también soy cuponero aquí me encuentro en la tienda de Walgreens vine a hacer la oferta de las vitaminas serían estas vitaminas estas están por el precio de 14 dólares y 99 centavos ahorita voy a checar el precio al escanearlas me da el precio de 13 dólares con 99 centavos para estas esta oferta no la dejo saber cupones y más tips y tenemos lo que son estos cupones de 3 dólares de descuento en la compra de uno voy a estar utilizando lo que son dos me voy a estar llevando dos vitaminas porque tenemos lo que es el reembolso de ibota que nos dice que al comprar dos nos estarán regresando 14 dólares y 99 centavos así es que pues me voy a estar llevando dos también voy a estar utilizando lo que es este point booster de gastas 25 y me estarían regresando 7 dólares entonces al comprar dos nos están regresando lo que son los 5 dólares en una registry work así es que me voy a estar llevando dos y voy a hacer mi compra para ver si me está regresando los puntos así es que vamos a pagarlas a ver cómo nos va en esta oferta y ahorita les dejo saber ya que actualmente vengo por estos productos ya que me interesan que nos quedan gratis y con ganancias si ustedes tienen el point booster que nos dice gasta pues les quedaría con mucha más ganancia me va a quedar ganancia como de 5 dólares si se aplica el cupón digital que tenemos en la aplicación hace el error entonces me quedaría con 8 dólares de ganancia así es que vamos a ver ahorita les muestro mi recibo y bueno aquí está mi compra excelentísima oferta para lo que son estas vitaminas ya como les dije está súper súper buena esta oferta gracias a cupones y más tips que nos dejó saber de esta oferta ya que por en ningún lado estuve mirando lo que decía que al comprar estas vitaminas no se estaría imprimiendo la catalina o store cupón por parte de estas vitaminas así es que pues me fue excelente y como les dije estaba esperando pues en realidad que se me aplicara el cupón de 3 dólares ya que a cupones y más tips se le agregó el cupón digital ya que ella estuvo dando dos cupones de papel y pues estuvo agregando el otro cupón entonces pues por eso fui y hice la misma oferta y me fue excelente así es que como les dije por las dos son 27 dólares y 98 centavos esto es lo que nos tocaría pagar si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives campanita de notificaciones para que no te pierdas de las ofertas que te estaré compartiendo regálame un like te lo agradezco mucho entonces 27 98 descontamos 6 dólares en cupones de papel descontamos 3 dólares en cupón digital me quedó a pagar 18 dólares y 98 centavos por estas dos vitaminas pero me estuvieron regresando lo que es mi register reward y es una store cupón de 5 dólares por comprar estas dos vitaminas entonces me regresan 5 dólares me queda mi compra por 13 dólares y 98 centavos pero recuerden que yo estaba dando un pair o point booster de gastas 25 me regresan 7 dólares me regresaron mis 7 dólares por esta compra en country world me queda por parte de walgreens estas dos vitaminas por 6 dólares y 98 centavos pero metí mi recibo a la aplicación de ibota ibota me está regresando lo que son 14 dólares y 99 centavos por estas vitaminas más aparte me estuvo dando 10 centavos adicionales por un por la compra de cualquier vitamina así es que me regresa 15 dólares y 99 centavos dejándome estas vitaminas completamente gratis y con una ganancia de 8 dólares y 11 centavos que es excelente oferta para las vitaminas ya que me quedan gratis y con ganancia ahora si ustedes no tienen point booster o pair y tampoco tienen cupón digital ya que ese cupón digital lo estuvimos utilizando la semana pasada en las vitaminas entonces si no tienen esta esos cupones y un pair pues les quedaría de la siguiente manera por las dos son 27 de 98 lo que vamos a pagar vamos a estar dando dos cupones de papel de 3 dólares que nos descontaría 6 dólares quedando a pagar 21 dólares y 98 centavos aquí esta oferta si la pueden pagar con puntos y van a estar recibiendo su store cupón no hay problema si ustedes pagan con puntos pagan con puntos reciben en sus cinco dólares en la catalina entonces pueden pagar con 20 dólares en puntos les tocaría pagar de su bolsa un dólar y 98 centavos más impuestos pero van a estar recibiendo sus cinco dólares en una register reward les quedaría por 16 dólares y 98 centavos van a subir su recibo a la aplicación de imbota les regresará 14 dólares y 99 centavos por lo que son estas vitaminas les quedaría por un dólar y 99 centavos o 99 centavos cada una de ellas pero si también tienen el el reembolso de 10 centavos en cualquier vitamina pues les regresan 10 centavos adicionales les quedaría por un dólar y 89 centavos dividida entre los dos serían 94 centavos por cada una de ellas que se me hace excelente precio 94 centavos por estas vitaminas ya que pues su precio original es de 14 99 bueno entonces es así les quedaría a ustedes si no tienen el cupón adicional más un per de gasta entonces aquí les voy a estar mostrando lo que es mi recibo aquí están las dos vitaminas que estuve agarrando por el precio de 13 99 como ven aquí 14 99 es su precio regular me descontaron los dos cupones de papel más el cupón digital me quedó por 18 dólares y 98 centavos esto es lo que estuve pagando pero me regresaron mi catalina y me regresaron 7 dólares en puntos dejándome mi oferta aquí por 6 98 que está excelente esta oferta más aparte me estuvo dando este point booster o per de gastas 40 y me regresa 9 dólares entonces voy a ver en qué otra oferta puedo hacer este para que me regresen mis puntos ya que tenemos varias ofertas en la tienda de Walgreens y podemos hacer diferentes ofertas así es que pues esto es todo lo que les traigo por esta compra este vídeo no olviden de regalarme ese like se los agradezco mucho cualquier comentario cualquier duda déjenmela en los comentarios que se los estaré contestando lo más pronto posible y no te olvides de suscribirte a mi canal activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas de las ofertas ahora sí nos vemos y muchas gracias por llegar hasta este minuto de el vídeo adiós